La campaña de Cuaresma 2018 tiene un componente pedagógico mediante unos talleres que buscan sensibilizar a las comunidades parroquiales en todo el país frente a las necesidades para solidarizarnos. Estos cinco talleres se realizan cada domingo, reflexionando sobre las experiencias de vida, sobre la palabra de Dios y el tema del Papa Francisco, con unos talleres que buscan que las personas en este tiempo de Cuaresma cambien su corazón y sean más caritativos.